Cerrar mi video. Bueno, ahora tocaría comenzar a analizar otro ejemplo que me parece puede ser de mucho valor para irnos adentrando y a lo largo de este curso irnos haciendo las preguntas apropiadas para comprender desde el análisis de vulnerabilidad estructural en qué podemos aprovechar estos conocimientos, ¿no? Es decir, cómo de manera práctica podemos tomar decisiones. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar un poco de sistemas de alerta temprana, pero antes de eso recordar que el riesgo, ya lo dijimos, es un futuro, es negativo, es creíble y lo construimos intelectualmente, ¿no? Por lo tanto, cuando vamos a desarrollar un sistema de alerta temprana, tenemos que considerar estos aspectos del riesgo también. Un sistema de alerta temprana, dependiendo del tipo de fenómeno, puede tener diferentes tiempos de anticipación. Perdón que esto esté en inglés, pero, por ejemplo, si es un torbellino de polvo, pues cubre unos cuantos metros cuadrados y, por otro lado, un tornado, pues cubre kilómetros cuadrados, una tormenta severa, pues no sé, arriba de 10, 50 kilómetros cuadrados, un huracán, un ciclón tropical, pues del orden de 100, 200 kilómetros cuadrados, y así los diferentes fenómenos, pues pueden ocupar diferentes áreas. Pero, por otro lado, el tiempo, el tiempo que tenemos, puede ser de unos cuantos segundos, unos cuantos minutos dura el fenómeno y nos podemos anticipar. En estos casos, por ejemplo, en Iztapalapa, nosotros hacíamos pronósticos pequeñitos, de mesoescala, hasta con una hora, un poquito más de anticipación, una hora 20 de anticipación, y eran muy precisos, muy certeros. En el caso de un ciclón tropical, pues nosotros vemos que prácticamente 4 o 5 días de anticipación, pues sabemos con claridad lo que podría ocurrir, su trayectoria y sus características, y así sucesivamente. Cuando hablamos de un sistema de alerta temprana, un sistema de alerta sísmica, los tiempos pueden ser, en mi opinión, distintos. Entonces, ¿de qué tipo de tiempos estamos hablando? Pues estamos hablando, primero, de que el fenómeno, pues va a andar en el rango de 200, 300 kilómetros por aquí, ¿no? Y el tiempo de anticipación, pues si aquí son 10 segundos, pues a lo mejor estamos hablando de un minuto, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos que pensar en un tema sísmico, pues tendríamos que pensar que aquí es el rango de anticipación de un sismo, ¿no? Eso pretendió ser un acelerograma. Entonces, para cada fenómeno, los tiempos de anticipación llegan a ser distintos y las áreas, el área de afectación del fenómeno, perdón, el área de peligro, pues llega a ser distinta, ¿no? Entonces, estamos hablando de 400 kilómetros cuadrados, 500 kilómetros cuadrados afectados, y, pues, eso ocurre en un minuto, minuto y medio, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender cuando nos referimos a los sistemas de alerta temprana. Es decir, qué tanta anticipación nos puede generar un sistema con estas características, ¿no? Entonces, por otro lado, un sistema de alerta temprana tiene cuatro componentes. El primer componente significa conocer el riesgo. Conocer el riesgo es un futuro negativo y creíble, ¿no? Eso es lo que es un futuro. Necesitamos recopilar datos. Ya dijimos que para nuestro modelo tenemos que tener datos. Y estos datos, pues, tienen que ver con las vulnerabilidades. En nuestro caso, y si se dan cuenta, aquí dónde encaja el conocimiento sísmico, pues, en primer lugar, aquí, el conocimiento de las vulnerabilidades estructurales, aquí. Necesitamos recopilar datos, ya dijimos, para un modelo. Y estos datos, entre otras cosas, nos van a dar datos de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, en dónde me encuentro y qué tan susceptible al daño soy, ¿no? Y, por otro lado, bueno, este, los patrones de daño. Es decir, cómo ocurren habitualmente los daños en este tipo de inmuebles. Por lo tanto, conocer el edificio, conocer la estructura, nos va a permitir obtener datos sobre sus características de vulnerabilidad, pero también sobre los patrones en los cuales se manifiestan los daños, ¿no? Por otro lado, tenemos que tener sistemas de monitoreo. En este caso, pues, son sensores que detecten el sismo cuando se produce. Y, por otro lado, tenemos que contar con mecanismos de difusión. Nosotros, pues, hemos escuchado la alerta sísmica, los postes en las instalaciones prioritarias, los inmuebles prioritarios, y los vamos a ver después cuáles son esos inmuebles, pues, donde hay mucha gente, o instalaciones como escuelas, pues, tiene que tener su propio sistema de sonorización para recibir directamente la alerta y informar en ese tipo de inmuebles, aunque también el gobierno coloca, pues, los postes con un sonido distribuido para la comunidad, pero en ciertos negocios, en cierto tipo de edificios, pues, tienen que tener su propio sistema de alerta para garantizar que no importa si funcionan o no funcionan los postes, la gente pueda recibir la información. Y, finalmente, se requieren protocolos, es decir, capacidades de respuesta. Y, las capacidades de respuesta, ¿de qué dependen? Es decir, ¿qué voy a hacer cuando reciba la alerta? Pues, eso, ustedes sabrán que depende, en primer lugar, de esto. Es decir, los planes de qué voy a hacer van a depender, en primer lugar, de la vulnerabilidad, pero también van a depender de la capacidad que tengamos. ¡Ay, Dios! Aquí ya apreté algo que no debía. Perdónen ustedes. Entonces, también van a depender de nuestra capacidad de respuesta. Entonces, no es un tema, a veces, en mi opinión, trivial, sino que estamos hablando de un tema un poco más complejo. En esencia, ¿por qué? Pues, porque el sistema de alerta depende, en gran medida, como ustedes ya lo están apreciando, de la vulnerabilidad y de la capacidad. Y, bueno, Cruz Roja insiste mucho en una cosa que le llama el A, que significa análisis, V, significa vulnerabilidad, y capacidad, ¿no? Entonces, yo necesito saber cuál es la vulnerabilidad de la estructura, la vulnerabilidad de los ocupantes, también necesito identificar los patrones y tendencias de daños. Por otro lado, con eso tengo que construir un plan de respuesta, pero ese plan depende de mi capacidad, ¿no? Entonces, como verán ustedes, nuestro primer paso para hacer esto correctamente, y que, pues, casi nadie lo hace así, porque no estudian lo que ustedes van a estudiar, es identificar la vulnerabilidad, identificar los patrones, para que con base en esto podamos revisar cuál es el mejor plan para que cuando suene la alerta sísmica superemos cualquier tipo de daño, ¿no? Entonces, justamente ahorita lo que vamos a hacer es concentrarnos en el tema, un poquito ver cómo funciona todo el sistema, pero concentrarnos en el sistema de vulnerabilidad estructural, ¿no? Esto, estos cuatro componentes de un sistema de alerta, pues, vienen de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de la ONU. Entonces, la alerta sísmica, ¿cómo funciona? Pues, tiene sensores, los que ya llevaron geología física saben que se acumula energía elástica entre las placas tectónicas y, de repente, se libera esa energía elástica, se rompe algo y se libera en forma de ondas sísmicas. Hay dos tipos de ondas sísmicas, la de cuerpo, o P-Wave, la P, la onda P, que es muy rápida, es muy veloz, pero, pues, no genera mucho movimiento, no trae mucha energía. En cambio, la onda S es un poquito más lenta, es la onda superficial, pero esa es la que causa daño. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo funciona el sistema? Colocas un sensor, este sensor detecta la onda P y con un algoritmo, ya vimos que el algoritmo es una función matemática, está preguntando, chico, grande, chico, grande, chico, grande. Entonces, cuando el algoritmo determina que el sismo es un sismo grande, lanza una señal a un centro y este centro, pues, lanza la señal a todos los receptores de la alerta, que en este caso son los postes de la Ciudad de México y los receptores de BHF y empieza el win, win, win y tomamos decisiones, ¿no? Así es como funciona técnicamente. Hay aparatos, los pendulitos, que esos no sirven de nada, es como la tortuguita, que si se mueve la cabeza, hay sismo. Entonces, hay unos aparatos que algún tiempo trataron de vender aquí en la Ciudad de México y no es más que un péndulo. Entonces, cuando este péndulo se mueve, quiere decir que ya está temblando. Entonces, eso no es anticipación. Entonces, esto es una alarma, no una alerta. Alerta se anticipa. Alarma te avisa que ya tienes encima el problema. Es como este triangulito, ¿no? Está la familia, está a unos metros, lo ponen a unos metros. Esto no funciona como alerta, es decir, no avisa de manera temprana a cualquier otro conductor. Funciona como alarma. Ya en el momento, tú te das cuenta cuando ya está encima el auto, ¿no? Entonces, los sistemas, este es el caso, por ejemplo, de Israel, que está construyendo su propio sistema. Hay una zona donde ocurren muchos sismos. es la región del mar salado, que es esto que ven aquí. Entonces, aquí hay una falla y ahí se producen sismos. Y bueno, las ciudades más importantes están a cierta distancia. Por lo tanto, ¿qué hicieron ellos? Un sistema tipo escudo. ¿Qué es un sistema tipo escudo? Pues colocas sensores entre la ciudad o las zonas que te interesan alertar y la zona sismogénica, es decir, el lugar donde ocurren habitualmente los sismos, ¿no? Eso mismo, este, a ver, déjenme ver, perdón, apreté el botón de se autodestruir. Entonces, eso mismo ocurre cuando, este, se colocan sensores, cada triangulito de estos es un sensor, entonces colocas sensores donde crees que puede haber un sismo, para poder avisar con anticipación, ¿no? Estos se llaman sistemas escudo. México tiene un sistema tipo escudo, pero también están los sistemas de red. Los japoneses tienen un sistema tipo red. ¿Y qué significa un sistema tipo red? Pues que tienen cada 50 kilómetros cuadrados un sensor. Es decir, no están en las barreras, no es una barrera entre la zona de sismos o la zona sismogénica, la zona que produce sismos, sino que prácticamente en todo el territorio tienen sensores, ¿no? Y los tienen de diferentes redes. Entonces, todas las redes están conectadas. Ahora vamos a ver rápidamente cómo funciona la alerta sísmica mexicana. A ver, primero, debo mostrarles que cada puntito que ven aquí, cada puntito verde, es un sensor. Entonces, nosotros sabemos que aquí la placa de cocos se está metiendo por debajo de la placa pacífico. Hay un fenómeno de subducción y por lo tanto, a veces aquí se rompe la corteza. También esta placa se mete por abajo y acá en esta región también produce sismos. Y bueno, tenemos prácticamente desde acá, desde Jalisco hasta el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, ¿no? Cualquier sismo que ocurra en esta zona y que sea un sismo intenso le va a avisar a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo prácticamente dos sensores ya detectaron el sismo. Este sistema opera de esta manera. Cuando un sensor detecta un sismo, automáticamente enciende todo. Aquí todo ya está presto. Todos los aparatos se encendieron. Cuando viene el segundo sensor se libera la señal y bueno, hay posibilidades de liberar señal en Oaxaca, Acapulco, Chilpancingo, Ciudad de México, Morelia, Guadalajara y Colima. Ya está el sistema diseñado para todas estas ciudades. Ahí ya se liberó la alerta. Algo que quiero que observen, hay un círculo color morado, esta es la onda P, viaja más rápido y esta es la onda S, es la más destructiva y la que genera mayores daños. Entonces aquí vemos como Acapulco, Chilpancingo, Ciudad de México, Oaxaca no fue alertada, fíjense por la distancia y Morelia fue alertada y Guadalajara y Colima nada más están al pendiente. Dependiendo de cómo avance el sismo y la intensidad pueden ser alertadas. En este momento nada más alertó aquí. Ok, si ustedes observan la intensidad fue suficientemente grande que ya le avisó a Oaxaca, a Guadalajara y a Colima. Ocurre en dos momentos distintos dependiendo la intensidad y la distancia. En este momento son las 9.27 está sonando la alerta sísmica aquí por supuesto en las instalaciones de Televisa, Televisa Chapultepec obviamente en varios edificios de la capital de la República Mexicana comenzó a las 9.27 el sonido de la alerta sísmica hasta este momento no se ha sentido absolutamente nada y hasta el momento bueno ahí algo importante es que 32 segundos después la onda P no se siente es decir todavía no se siente la primera onda es decir que las alarmas los aparatos en site pues no funcionan ya te quitaron 30 segundos ya perdiste 30 segundos muchos de mis compañeros que están aquí en las instalaciones de Televisa están prestos a salir de las instalaciones en este momento ya se empieza a sentir estamos viendo aquí las lámparas las luces que están en el estudio está sintiéndose con fuerza se están sintiendo bastante fuerte algunas de las lámparas van varios segundos de este sismo ahí estamos viendo como se están moviendo las lámparas que están instaladas justamente arriba de las mesas de Matutino Express se continúa este movimiento es un sismo fuerte hay que guardar la calma mucha gente empieza ahora es más fuerte es más fuerte hay que salir está muy fuerte ahora sí estamos viendo todo estamos viendo ya las imágenes de lo que está pasando en la calle esto es en Iztapalapa hay que recordar que hoy es viernes santo y muchísima gente está reunida en Iztapalapa se está saliendo bueno este primero 68 segundos antes de que se sintiera el sismo fue alertado aquí vienen otros datos que no vamos a un caso muy interesante fue el de Japón ya vieron que Japón pues tiene prácticamente cada 50 kilómetros cuadrados un sensor los japoneses invirtieron mucho en este sistema de alerta y aquí están bueno los senadores japoneses cuando fue el sismo de Tohoku la alerta de ellos no suena como la nuestra que suena dentro del edificio nuestro problema es que aceptamos que hay incertidumbre en las estructuras y como aceptamos esa incertidumbre en las estructuras pues hacemos que suene en todo el inmueble en cambio los japoneses que también tuvieron en este sismo muchas viviendas muchas estructuras incluso colapsadas todos vimos lo del tsunami pero pocos han puesto atención en que se colapsaron edificios también en Japón ahora aquí este esta es la alerta que dice alerta sísmica alerta sísmica sismo fuerte en la región de Tohoku se informa que se ha producido un sismo fuerte en la región de Tohoku alerta sísmica tome precauciones alerta sísmica y si no me crean tradúzcanlo ustedes el asunto es que suena la alerta pero los senadores no se dan cuenta porque no están viendo la televisión les llega también por su teléfono pero pues solamente uno por ahí y muy gacho a lo mejor ni siquiera puso atención al alertamiento pero este la mayoría de ellos no se dieron cuenta hasta que sienten el sismo y su protocolo es me agato me cubro y me agarro ¿por qué es ese protocolo? porque ese es un protocolo de repliegue y ese protocolo primero no considera las características del edificio y por otro lado no reconoce que puedes tener anticipación es decir que te avise antes como el nuestro entonces los protocolos de Japón en este momento no estaban del todo actualizados pero el problema es que nadie hace nada todos se quedan sentados pensando que se invirtieron 500 millones de dólares en ese sistema de alerta y han de estar pensando qué pasó con los 500 millones de dólares que no nos enteramos el caso de México México ocurre algo similar ocurre un sismo el que ustedes ya vieron simulado suena la alerta sísmica y le dicen a los diputados pues hay que cumplir nuestra norma interna es decir nuestro programa interno de protección civil y alerta sísmica alerta sísmica y la gente se sale nuestro protocolo es sin gritar sin correr y sin empujar se salen y cuando empieza a sentirse el sismo pues prácticamente está vacía la sala yo siempre digo que aquí hay una persona que quién sabe por qué se quedó ahí ¿no? entonces ¿dónde te avisa la alerta sísmica mexicana? te avisa en el inmueble te avisa en el edificio el edificio te avisa junto con un programa interno de protección civil en cambio acá quien te avisa el teléfono o la televisión es un modelo individualista este es un modelo grupal aquí se enteran todos al mismo tiempo este es un modelo individualista donde se entera el que miró el teléfono o donde se entera el que vio la televisión no estoy en contra de que se utilice la televisión o de que se utilice el teléfono lo que no me parece correcto es que sea el único mecanismo cuando lo más importante es que te avise el edificio el protocolo de ellos es me agacho me cubro y me agarro en México tal vez habrá lugares donde sí valga la pena hacerlo ahorita vamos a analizar algunos casos y en el otro caso es sin correr sin gritar y sin empujar entonces más allá de la posición que tú tomes me parece más importante el lugar donde te coloques y eso lo vamos a ver ahorita es más importante escoger un buen lugar que escoger una buena posición ¿no? hacerte bolita es importante pero en el lugar correcto y bueno yo siempre bromeo con este asunto de que nuestros diputados le ganaron a los japoneses 2 a 0 en sistemas de alerta sísmica y pues nadie celebró y no celebramos porque a veces no reconocemos el valor de lo que logramos y hemos avanzado en esta materia en nuestro país que no es suficiente pues no porque todavía tenemos que repasar otras cosas vamos a ver un video también interesante sobre este tema ¿por qué no son adecuadas actualmente las apps para alertamiento sísmico temprano? un sismo es un fenómeno natural que se presenta de manera súbita este ocurre debido al rompimiento de la corteza terrestre y su energía se propaga por medio de ondas que viajan con rapidez en el interior de la tierra llegando en pocos segundos a las ciudades las tecnologías de alertamiento temprano para sismos utilizan parte del tiempo de viaje de las ondas sísmicas para reconocer y avisar con anticipación la presencia de un gran sismo que pudiera generar graves daños una app es un programa de computadora comúnmente para dispositivos móviles y su funcionamiento en su mayoría requiere de un servicio de red de datos o de wifi es decir una conexión a internet el mensaje es enviado a todos los usuarios sin considerar incluso a quienes no requieren ser alertados por estar fuera de las zonas en riesgo debido al alto número de usuarios los servicios de notificación a través de apps son atendidos en conjuntos de equipos de cómputo de alto desempeño llamados nubes estos pueden procesar enormes cantidades de información e instrucciones por segundo y priorizar servicios críticos como enviar mensajes a miles de usuarios en muy poco tiempo sin embargo la nube no puede acelerar el tiempo de entrega de la información a los usuarios porque dicha entrega depende de la infraestructura de servicios de datos e internet locales y es aquí donde los mayores retrasos ocurren internet no tiene la posibilidad de entregar información de manera simultánea cuando se requiere enviar un mismo mensaje a múltiples usuarios el proceso se realiza uno por uno hasta terminar con el último usuario en la lista de destinos por otro lado la velocidad de comunicar datos por medio de internet depende de la demanda de usuarios tráfico y principalmente de la infraestructura en telecomunicaciones lo que provoca retrasos variables esto hace que el proceso de entrega de datos por internet se reciba de manera desigual a los usuarios y con retraso respecto al momento de activación del alertamiento temprano para sismos el retraso podría anular el tiempo de anticipación y en consecuencia el aviso de alerta perdería su eficacia un mensaje que avisa durante o después de haber ocurrido un temblor no es alerta y el actuar bajo estas condiciones provocaría un riesgo mayor un aviso en caso de sismo que se active de manera no simultánea y con retardos es una falsa alerta y además del pánico genera desconfianza en la población por lo que las apps en su estado tecnológico actual que utilicen conexión a internet o redes de datos no pueden ser consideradas como herramientas de alertamiento temprano para sismos debido a que las apps necesitan conexión de datos generan retrasos variables y reducen el tiempo de oportunidad de la alerta sísmica poniendo en riesgo a los usuarios muy bien entonces aquí vemos que el sistema con el que nos comuniquemos es muy importante para garantizar que opere completo el sistema ahora la pregunta del millón en nuestro plan de emergencia ¿replegamos o evacuamos? ya dijimos que esa decisión depende de la vulnerabilidad de la estructura y también depende de los patrones de daño de la estructura entonces vamos a dedicarle un poquito de tiempo a esto dentro de las cosas que provocan daño en las estructuras es el cambio de rigidez ¿qué es la rigidez? la rigidez es la resistencia a la deformación por ejemplo una liga tiene poca rigidez porque tiene poca resistencia a la deformación tú la puedes estirar 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 y entonces se deforma mucho con poca fuerza pero si en vez de tener una liga tú tuvieras un pedazo de alambre estirar ese alambre igual y si se puede deformar pero requiere más fuerza entonces cada piso tiene una resistencia a la deformación una rigidez eso lo vamos a ver después y esa rigidez pues depende de muchos factores y aquí vemos que los pisos altos por ejemplo aquí tenemos las patas flacas le llamo yo cuando tienes las patas flacas hay menos rigidez por lo tanto ese sitio es un sitio de menos rigidez y es peligroso aquí vemos que este edificio tenía un estacionamiento abajo por lo tanto había menos muros y es menos rígido por lo tanto cuando hay un cambio de rigidez esto es muy rígido y esto era poco rígido cuando hay un cambio de rigidez se cortan literalmente las columnas aquí igual pasó en este de acá se vino abajo no se nota el detalle esto fue en Hermos esto fue perdón en Mexicali y no se nota con claridad pero estos no son columnas en realidad eran unos castillitos que los forraron por fuera estaban forrados y entonces parecían unas columnotas cuando en realidad eran unos castillitos la incertidumbre a veces la gente hace mal su trabajo no saben construir pero lo ocultan y esto bueno esto es un crimen literalmente ¿no? en 2017 este edificio se colapsó ¿qué tenía? patas flacas la rigidez del primer piso seguramente estacionamiento aquí vemos la rampa de acceso provocó que se rompiera el primer piso entonces cuando hay un cambio de rigidez de resistencia entre un piso y otro se va a romper el piso más débil lo vamos a ver más a detalle por lo tanto esto es la zona de mayor riesgo conviene evacuar imagínense ustedes en este edificio de aquí si tú evacuas a la gente y está tratando de salir le puede caer encima del edificio ¿no será mejor dejarlos aquí? en este otro caso de aquí arriba si los mandas y esto se te rompe pues de todas maneras ellos van a sufrir daño por lo tanto de aquí para abajo puedes evacuar y tal vez acá replegar aquí hubiera sido mejor si la gente se hubiera quedado aquí a lo mejor sufre alguna lesión sufre pero pero no hubiera quedado aplastada en lo más estrella hay cerca de la escuela el 2017 colapsó un edificio con estas características y tuvimos que recuperar los cuerpos de unas personas aquí en la mera puerta estaban tratando de escapar cuando el edificio les cayó encima entonces evidentemente estos son edificios antiguos son edificios antes de 1985 de los años 70 la mayoría de ellos y antes el reglamento de construcciones no obligaba a que estos edificios fueran reforzados es decir estos edificios tenían este problema de planta baja débil pero no había una obligación legal de reforzarlos porque muchos de estos se construyeron con un reglamento anterior cuando el reglamento permitía este tipo de edificios en esas condiciones entonces el actual reglamento que cambió en abril de este año lo vamos a estudiar eso también modificó las normas y ahora para que obtengan una constancia de seguridad estructural se tiene que hacer un análisis estructural pero además si no cumple las condiciones actuales de estados límites de falla y estados límites de servicio y no cumple con las condiciones actuales del reglamento el edificio no puede recibir la constancia de seguridad estructural y tendrá que ser reforzado hasta que cumple entonces esto es un tema interesante que antes de este año no había es decir los edificios antiguos podían seguir ahí y nadie los podía obligar a reforzarse ahora veamos aquí observen esto este es un edificio pues de varillas ¿no? observen ustedes que aquí tiene una X cada X hagan de cuenta que es un muro ¿no? entonces aquí hay muro 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 si se dan cuenta es simétrica la estructura es una estructura que todos los pisos tienen la misma rigidez obsérvenlo bien tienen la misma rigidez es decir cada piso tiene la misma resistencia ni más ni menos ¿están de acuerdo con eso? lo ven ahí clarito tienen la misma resistencia veamos ¿qué pasa si de repente le quitas muros a la parte de arriba? pues cambió la rigidez entonces tienes y rigidez uno rigidez uno rigidez uno y chin aquí ya le falta se dan cuenta que le quitaron una cruceta y hagan de cuenta que le quitaron un muro ¿cuál creen que sea el piso que más va a bailar? este tiene menos rigidez dijimos que la rigidez es la resistencia a la deformación ¿cuál es el piso que se va a deformar más? pues el que tiene menos rigidez y cuando hay un cambio severo en la rigidez ocurre un daño como el que vimos en los edificios pasados también puede ocurrir al revés que esto es lo que acabamos de ver que el primer nivel tiene menos rigidez es decir tiene menos resistencia a la deformación por lo tanto ¿cuál es el piso que se va a deformar más? en este caso es la planta baja veamos un vídeo sobre esto ¿ok? pongan atención al primer al piso de hasta arriba cuando le quitan la cruceta y al piso de hasta abajo vean cómo bailan cuál se deforma más y al piso de hasta abajo si observan cómo baila más el último piso se deforma más eso es un tema muy importante como tiene menos rigidez pues se deforma más la rigidez eso es casi tema de examen la rigidez es la resistencia a la deformación que uno no 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 aquí lo que quieren decir es que como la planta baja es el problema cuando es el último piso pues nada más afecta al último piso pero cuando el problema está en la planta baja pues afectan literalmente a todo el edificio porque todo el edificio baila más como la planta baja tiene menos resistencia a la deformación pues se deforma todo y hace que se mueva todo el edificio completo eso es lo que nos quieren decir aquí y 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 muy bien algo importante aquí que hay que ir considerando en nuestro lenguaje estas son columnas y estas son traves entonces lo horizontal se llama trave y lo vertical se llama columnas en este caso es una estructura que le llaman de marcos no son marcos ya veremos qué diferencia hay entre las demás eh explicaciones algo que mostrarles y 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 están representando un muro. Ya veremos después por qué es esto, pero cuando hay más muros en un piso o menos muros en un piso, cambia la rigidez. Por lo tanto, un cambio entre un piso y otro va a hacer que haya un baile sin armonía. Observen cómo ahorita que tienen todos los pisos la misma rigidez, el edificio se mueve como un solo conjunto. Bailan al mismo ritmo. En cambio, cuando hay cambios de rigidez, el ritmo del edificio cambia. Es decir, el desplazamiento es mayor que otro. Las chicas lo van a entender mejor. Cuando bailan con un cuate que no sabe bailar y que nomás te anda pisando y empujando, lo mismo ocurre en el edificio. Cuando un piso tiene menor o mayor resistencia, cuando hay un cambio importante en la resistencia a la deformación entre un piso y otro, lo que vamos a observar va a ser que va a haber un baile donde hay jaloneos y donde se deforman. En cambio, cuando todos bailan al mismo ritmo, todos los pisos tienen una rigidez similar. Lo que vamos a encontrar es un movimiento parejito. Observen ese pequeño detalle, por favor. En el caso anterior vemos que el piso de hasta arriba, hagan de cuenta, chicotea. A lo mejor no es el lenguaje más pulcro, pero así le podemos llamar. Cuando tiene menos rigidez el nivel de hasta arriba, se ve como chicotea. Ahora, cuando ocurre al revés, observen aquí ya cómo está esto deformado, está inclinado y esto está derechito. Entonces, ¿cuál se está deformando más? Este. ¿Cuál creen que se va a romper primero? Pues el que se deforma más. Por lo tanto, el cambio de rigidez es un tema muy importante. Ok, entonces, esto es lo que llamamos, no son errores, estos son horrores. Ahora, si nosotros tenemos un piso, lo primero que podemos hacer para saber la rigidez, pues es contar el número de muros. Si medimos cuántos muros hay aquí, por ejemplo, en este sentido, en el sentido verde, tenemos 4 más 3 más 1 más 24 metros de muro. En la otra dirección tenemos más muros, porque son más chiquitos, pero nos da solamente 18. Entonces, la rigidez también puede variar en una dirección o en otra dirección. En la dirección Y, que es esta la dirección Y, tenemos esta cantidad de muros, y en la dirección X tenemos esta otra cantidad. Ahora, observen por qué aquí hay más muros y menos cantidad. Habitualmente hay un lado, esta es la fachada, y entonces, ¿qué hay en la fachada? Pues en la fachada tenemos ventanas, y aquí vienen las puertas que te van llevando para acá atrás. En cambio, habitualmente a este lado son muros largos, 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 y acá hay otro muro largo, 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 y habitualmente tenemos en una dirección, en la dirección Y, que es la de fondo, el fondo de tu terreno, habitualmente son menos muros y más cantidad. En cambio, en la dirección X, habitualmente, cuando los sumas son menos cantidad, y además son más muros chiquitos. Muros chiquitos, uno más otro, más otro chiquito. Son un muro chiquito, otro chiquito por acá. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Acá tenemos muretitos chiquititos también, este murito de acá, este murito de acá. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Acá vean estos otros muritos tan pequeños. Que la rigidez también cambia en la dirección X y en la dirección Y. Y el reglamento nos pide que no haya tanto cambio. Que la rigidez en una dirección sea muy parecida a la rigidez en la otra dirección. Lo que aprendimos con este video anterior, con el video anterior, es que la rigidez tiene que ser muy parecida de un piso al que sigue, al que sigue y al que sigue. Tenemos que tener rigidez parecida entre los niveles. Entonces, primer tarea, tienen que medir su casa y medir cuántos metros tiene en X, cuántos muros hay y los tienen que medir en X y en Y, su propia casa. Por favor, chicas y chicos, si es de un nivel, pues miden solamente un nivel. Si es de dos niveles, midan los dos niveles, por favor. Planta baja y primer nivel o tres niveles, no sé. Entonces, como tarea necesito que hagan así un dibujito. No como este, lo pueden hacer desde arriba nada más. De cuántos metros hay en una dirección y cuántos metros hay en la otra dirección. Y si es de más de un nivel, cuántos metros de muro. Aquí ya puedes tú sumarlos. Es decir, cuántos metros tiene este nivel. Tiene 42 metros de muro. 24 en una dirección y 18 en la otra. ¿Ya lo vieron? Entonces, es una forma relativamente rápida de ver si hay horrores en la rigidez de la estructura. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un tema muy importante. Ahora, ¿dónde ven ustedes más muros concentrados? Si ustedes se dan cuenta, si sumáramos los metros lineales de muro por cuarto, veríamos que en esta zona hay más muros. Hay más muros. O sea, si tú sumas este más este más este más este más este, esa región tiene más muros. Entonces, tú tienes, por ejemplo, imagínense que tienes dos niveles, ¿no? Y aquí este tiene otro piso. Aquí no lo puse, pero imagínate que tienes dos niveles. Resulta que el de arriba tiene la mitad de la rigidez del de abajo. De acuerdo a lo que vimos hace rato, el piso de arriba, ahí debería decir primer, no primar, es primer nivel. El piso de arriba debería chicotear. Como lo vimos, el piso de arriba podría chicotear, ¿no? Es decir, la rigidez es menor, por lo tanto, la resistencia a la deformación es menor, por lo tanto, el nivel de arriba, el primer nivel se va a deformar más y, por lo tanto, podríamos tener más daños en el nivel de arriba. ¿Sale? Y ahorita vamos a ver eso. Ahora, si ustedes me dijeran hay que replegar en este edificio, ¿en dónde nos pondríamos? Pues donde hay más muros. El lugar donde tengas más muros es el lugar más seguro si vas a replegar. ¿Por qué? Pues porque hay más cosas que te soporten, ¿no? Ahora, esto de buscar el lugar que tenga más muros aplica para un caso muy particular que ahorita vamos a ver. Ahora, este otro caso, este muchacho de aquí, ¿qué le va a pasar? Pues se va a caer porque le están haciendo banquito. Le van a hacer banquito aquí. Cuando este le pegue aquí, pues este va a salir volando, se le van a volar las patas y se va a caer. Algo parecido le ocurrió a este edificio en 1985. Lo que ocurrió aquí es que el edificio golpeó. Empezaron a bailar cada quien a su ritmo. Cada edificio tenía su propio ritmo. Vemos que son edificios muy parejos, es decir, no se ven cambios significativos de rigidez. Son edificios muy parejos. Incluso parece que fue hasta el mismo arquitecto el que los hizo, ingeniero. Pero lo que ocurrió es que la separación aquí era muy pequeña. Y entonces, cuando empezaron a bailar, lo que ocurrió es que el chaparrito le pegó al grandote. El chaparrito le pegó al grandote. Y quien perdió, pues perdió el grandote. Si ustedes ven un edificio de estos, de entrada no cumple el reglamento, lo cual va a ser un lío. No sé qué van a hacer en un futuro con estos casos, porque todavía hay algunos que podrían estar así. Pero este piso va a recibir un catorrazo tan fuerte que se va a colapsar. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Si tú tuvieras que tomar decisiones en un edificio como estos, este piso hay que evacuarlo. De aquí para abajo, todo evacuado. Hay que sacarlos a todos. Entonces, ellos... ¿Qué habría que hacer aquí? Evidentemente, pues no hay otra más que evacuar. Entonces, de aquí para abajo, desde aquí para abajo, todos evacúan. ¿Y qué haces con los de acá? ¿Qué pasa si van pasando por aquí justo cuando se colapsa o cuando golpea? Entonces, ya aquí tienes que buscar la zona que tenga más muros en estos pisos y a la gente colocarla en donde haya más muros. Y es probable que los puedas bajar incluso un par de pisos. Es decir, yo en este caso podría bajar algunas personas acá siempre y cuando haya lugares de más pisos, ¿no? Perdón, de más muros. O, en el peor de los casos, los mandas a la azotea. Son casos bien difíciles de determinar, pero dependen de cómo hagas tus cálculos de rigidez por piso. Que en nuestro caso, pues vamos a hacer un análisis relativamente sencillo, pero que podría ser más amplio, ¿no? Entonces, los edificios pueden golpear uno contra otro y quién va a perder, pierde el grande siempre. El grande siempre va a perder. Bueno, aquí fue tan bueno el trancazo que recibió este edificio que tal vez ustedes lo noten, cómo vino aquí esto. Incluso acá se ve que hubo otro golpe que generó, pues, un daño en toda esta zona, ¿no? Entonces, y a pesar de que aquí la separación era bastante mayor, ¿no? Entonces, aquí habría que preguntarnos quién no cumplió con la separación. Si fue este que era más joven o este lo construyeron mal y no le pusieron la separación. El caso es que los edificios necesitan separación. Otro caso muy importante son los edificios de esquina. Imagínense qué hay aquí. Toda esta zona tiene colindancia con otros edificios. Entonces, esto, pues no puedes poner ventanas, ¿están de acuerdo? Aquí lo que tenemos son muros. Hagan de cuenta, todo esto era un murotote. Y si nos vamos acá atrás, pues acá teníamos lo mismo. Esto eran muros también. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál es la zona donde más muros había? Pues aquí al centro, ¿no? Entonces, lo que les quiero dar a entender aquí es que de un lado tenemos muros, muros gigantescos que dan hacia el otro edificio, hacia la colindancia, pero del otro lado, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Qué tenemos del otro lado? Habitualmente ventanas. Entonces, en los edificios de esquina, de un lado hay muchas ventanas y del otro lado hay puros muros. ¿Cuál es el lugar donde hay más muros? Aquí no. Aquí tenemos ventana de un lado y ventana del otro, ¿no? Esto de aquí, se dan cuenta que aquí hay ventana y aquí hay ventana. En cambio, si nos vamos, por lo tanto, ese es un lugar inapropiado para estar. Es decir, si viene un sismo y tengo que replegar, pues yo no voy a quedarme ahí. Lo ideal es moverme hacia un lugar donde haya más muros. ¿Cuál es el lugar que tiene más muros? La contraesquina. Si se dan cuenta ustedes, en este edificio en particular, tenemos muros y acá tenemos muros y acá tenemos del otro lado que tenemos, pues tenemos ventanas y muros y quiero que observen ustedes, vamos a, voy a borrar mis dibujos y quiero que observen nuevamente el edificio colapsado. Este, sí, en un segundo, Francisco, les pido que reviséis, ay Dios, observen el edificio. Primer punto y quiero que lo notemos desde ahorita porque esto va a ser nuestro pan, vamos a estar revisando muchos edificios. ¿Qué pasó con la planta baja? La planta baja se mantuvo. La planta baja no se colapsó. ¿Eso qué significa? Que la planta baja tenía más rigidez. Por eso aguantó. Seguramente tenía muros muy rígidos y segundo lugar, colapsó particularmente, o sea, esto tenía mucha rigidez y luego falló la esquina. Si yo llego a un edificio de esquina y observo esto, podría pensar que las víctimas con vida las puedo encontrar en este rincón de aquí para abajo. Toda esta zona podría tener más áreas de sobrevivencia. Pero por otro lado, si yo veo que este primer piso tiene mucho más rigidez, lo que tengo que hacer es evacuar rápidamente para que se puedan escapar. Si hubiera una escalera en el fondo, es decir, si acá atrás tuviéramos este, no sé, escaleras, ¿por qué no me deja hacer esto? Allá. Acá. Imagínense que acá atrás hubiera escaleras, pues saco a la gente por atrás. Ahí sí evacúo y evacúo por atrás porque me parece que podría ser una alternativa viable. Pero aquí el asunto es que de entrada este edificio seguramente hoy en día no hubiera cumplido el reglamento de construcciones. Adelante. ¿Quién pidió la palabra? Francisco, por favor. Sí, profesor. Igual en el ejemplo que ahorita está manejando usted, ¿sí me escucha? Sí, claro. Comenta. El momento de repliegue es hacia la zona donde tiene en este específico ejemplo más muros, pero aquí la pregunta es, debido a, igual no sabría yo cuánta gente podría estar en el inmueble, pero asumiendo que es un edificio de oficinas pues podría ser bastantes. No tiene nada que ver las cargas móviles que vamos a emplear al momento de repliegue y obviamente con la resistencia y y la aceleración del suelo podría afectar de gran manera en un punto en específico muchas personas. Hablando de un edificio, no sé, podría ver que a lo mejor son uno, dos, tres, como de cinco pisos, como en el ejemplo, o cuatro pisos, planta baja. Fíjate que tu pregunta es muy importante. Las cargas vivas habitualmente está diseñado para más de cien kilos por metro cuadrado la carga viva. Eso lo vamos a ver más adelante, ya te lo estás adelantando. Está muy bien tu pregunta. Entonces, habitualmente nosotros ocupamos un poquito menos de un metro cuadrado, ¿no? Este, por personas y estando tranquilos. Sí, podremos tener mayores cargas, pero la pregunta es, ¿tú cuál prefieres de esas dos zonas? Si tuvieras que replegar, ¿a cuál te vas? ¿La roja o la verde? Sí, poniendo ese ejemplo, obviamente se elegiría la zona verde, pero la situación es esta. También, igual, existe la incertidumbre de la reglamentación de construcción del inueble, pero asumiendo que, por ejemplo, hoy día los edificios nuevos, pues, la mayoría pueden a lo mejor cumplir con el reglamento de construcción. Incluso ya hay muchos que son de estructura metálica y son, obviamente, y son este, con perimetrales de vidrio. A la verdad, de esto, pues, tienen unas columnas bastante grandes. Entonces, este, podríamos de alguna manera manejar los repliegues como usualmente se manejan en columnas y traves o específicamente, no sé, la recomendación es que donde, si cumplía, asumiendo que cumple con la reglamentación de construcción, podríamos ocupar el espacio completo del edificio. Eso voy. Fíjate, aquí hay columnas y traves en esta zona que estoy señalando. Hubieras colocado aquí. Ahorita vamos a ver unos casos, me voy a adelantar para que podamos ver unos videos muy interesantes de unos colapsos, pero, este, si no es, si está bien diseñado, de todas maneras, nuestra hipótesis es, imagínate que la fuerza rebasa al edificio. Por lo tanto, ¿dónde encontramos las zonas de menor riesgo? Pues, ¿dónde tenemos más concentración de muros? ¿En dónde tenemos condiciones más favorables? Nuestra hipótesis en el repliegue es que falla la estructura. Nuestra hipótesis en la evacuación es que falla la estructura. Por lo tanto, lo que tenemos que identificar es cómo podría fallar esa estructura. Voy a avanzar un poquito más. Aquí vemos otro caso como la planta baja. Observen estos muros tan grandes que seguramente le dieron más rigidez y luego, justo en la esquina ponen los balconcitos. Este, entonces, ¿qué falló aquí? Pues, falló la mera esquina, ¿no? Y vemos aquí que, pues, son dos estructuras. Esto no se construyó en un solo momento, por lo que vemos fueron como dos momentos. Es una ampliación que ya veremos también como cuando tú observas esto, te das cuenta de que no se construyó parejo, que aquí tiene una rigidez, aquí tiene otra rigidez, aquí tiene otra rigidez, aquí tiene otra rigidez. cuando miras, cuando mides los muros en X, los mides en Y y vas viendo piso por piso, pues, te das cuenta de que esto, este, pues, tiene muchos, muchos horrores, los podemos designar. Esto fue en Tlalpan, este, observen ustedes nuevamente, el primer piso se quedó. Entonces, ¿qué significa eso? Ayúdenme a interpretarlo, ya que están ustedes aprendiendo este tema. ¿Qué significa que el primer piso no colapsó y luego colapsó el primer nivel? Es decir, la planta baja no colapsó y colapsó el primer nivel. Adelante. ¿El primer nivel? ¿Cómo? ¿El primer nivel? Chicoteó y falló porque no tenía muros, bueno, no tenía la resistencia o la rigidez de la planta baja. Exactamente. Había un cambio importante de rigidez entre la planta baja y el primer nivel. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos, si hubiéramos hecho un cálculo en este edificio, a lo mejor hubiéramos encontrado que aquí tenía 50 metros de muro y aquí a lo mejor tenía 30 metros, ¿no? Entonces, esa diferencia fue suficiente para que se comportara de manera distinta y para que hubiera un cambio de rigidez, un desplazamiento mayor y un daño. ¿Por qué se debe esto? Hay colegas ingenieros que no lo sabemos con claridad porque puede ser porque desde un principio se diseñó con más muros la planta baja que el primer nivel o con el tiempo le construyeron muros a la planta baja o con el tiempo le quitaron muros al primer nivel. Entonces, la transformación, hablábamos de amplificadores, ¿verdad, chicas, chicos? La transformación puede ser un problema. A mi Navad, a mi Navad, me voy a prenderte si quieres Efraín, profesor. Bueno, entonces ponte Efraín para que no tenga que sufrir. Gracias. Bueno, aquí una duda. Por ejemplo, donde tiene el de 50-30 también influiría demasiado el muro de carga debido a que es la planta baja y la planta baja es la que soporta todo el peso de la estructura. en este caso si está bien diseñado el muro de carga resistiría un poco más que los demás niveles, ¿no? Ok, acabas de hacer un comentario que te acepto porque vamos empezando en este curso. Todos los muros que nosotros contabilizamos son muros de carga. Ya vamos a ver qué es eso de los muros de carga. Entonces, contabilizamos columnas en algunos casos cuando son marcos y cuando son mampostería contabilizamos metros lineales de muro. Ya lo vamos a aprender. Ahorita estamos en el primer acercamiento que ya nos dice mucho de qué es lo que tenemos que aprender. Francisco, ¿todavía tienes la mano levantada? ¿Se te quedó la mano o si quieres participar? Se te quedó ahorita la bajo, profesor. Ah, no, bueno. Seguimos entonces. Entonces, todos los muros que nosotros contabilizamos en estos casos tienen que ser lo que le llaman muros estructurales, muros de carga, no muros divisorios y eso lo vamos a aprender más adelante en el curso. Pero bueno, ya ustedes empiezan. Estas primeras charlas me interesa como para calentar, ¿no? Para calentar el motor y que ustedes estén interesados en comprender mejor esto. Ahora, la rigidez puede cambiar de acuerdo a la forma de las columnas. Por ejemplo, aquí vean cómo son rectangulares y vean cómo es más larga de un lado que del otro. Entonces, hay más rigidez en esta dirección que en esta otra dirección. ¿Por qué? Porque si tú mides aquí son 10 centímetros, 20, 30, 40 centímetros. En cambio, en esta dirección tú tienes 40, 40, 40, ¿no? Entonces, puede pasar esto, que como había menos rigidez en una dirección, el edificio sufrió daño en la dirección de menos rigidez. Por eso, ir previendo todos estos aspectos para poder hacerle las preguntas correctas a los ingenieros estructuristas. Y ustedes no les saquen, van a tener conocimiento para hacer las preguntas correctas, ¿no? ¿Qué es mejor? Pues que haya rigidez pareja. Hemos dicho que la homogeneidad en la resistencia en la rigidez es importante. A ver, espérame tantito que aquí ya se me fue. Entonces, aquí vemos este 3 y 3, 6 y 3 y 3, 6. Por lo tanto, este edificio tiene un mejor comportamiento que este de acá. Entonces, es importante la rigidez entre cada piso o de entrepiso le llaman también la rigidez entre los pisos y la rigidez en la dirección X y en la dirección Y de nuestra estructura. Vamos a ver un caso bien interesante. Esto ocurrió en Christchurch en Nueva Zelanda en el año 2011 y vamos a ver una simulación de un edificio que colapsa. Quiero que revisen, observen bien en dónde colapsa y por qué colapsa en dónde colapsa. Vamos a ver este caso. Así estaba el edificio originalmente de cuatro lados con ventanas, es decir, es un edificio de cuatro esquinas. Quiero que observen brevemente dónde hay más muros. A ver rápidamente porque nos queda muy poquito tiempo. ¿Dónde ven más muros? ¿En qué piso? ¿En dónde? En la planta baja. En el centro hay más muros pero observen ¿Ya vieron que aquí hay más muros? En la planta baja, profesor. Ok, la planta baja tiene más muros por lo tanto falló el primer nivel y después de fallar el primer nivel se vienen las esquinas y dónde se queda más parado en el centro donde está el cubo. Va de nuevo. Empieza el sismo, vean dónde se deforma más, dónde baila más. El primer piso empieza a bailar más y se cae el primer nivel y luego se vienen las cuatro esquinas. Cada una de las esquinas se va cayendo de manera independiente y el centro que era un cubo lleno de muros es el que de algún modo se queda un poco más parado. ¿No? Aquí lo vemos por atrás. Las escaleras no deben de estar pegadas, las escaleras de emergencia no pueden estar pegadas a la estructura. Nuevamente vemos falla el primer nivel, y falla en una esquina. ¿Por qué? Porque es un edificio de esquina con cambio de rigideces. Ahí se ve más claro que la planta baja tenía más muros. Así quedó el edificio. Este fue un edificio real, ¿eh? Ahí vemos la planta baja quedó de pie. Aquí la vemos por otro ángulo. Entonces aquí el software fue muy bueno. Aquí vemos pues varios ángulos de cómo quedó y cómo lo calculó el software. Ahí se ve clarísimo. A ver, chicas, chicos, ¿dónde hay más muros? ¿Dónde había un cambio radical? Aquí tenemos, no sé, 30 y aquí tenemos 10, ¿no? Este, y luego las columnas. Aquí vemos que hay una discontinuidad de columnas en las esquinas, lo cual tampoco es muy favorable, lo vamos a ver después. Pero aquí se ve del otro lado, el primer piso tenía más metros de muro que el segundo piso. Perdón, la planta baja que el primer piso, ¿no? Y aquí, bueno, el ángulo que habíamos visto. Vamos a ver cómo se cae. Y bueno, el lugar donde pudo sobrevivir alguien era en el cubo y ahí aplica otra vez la idea de que en el cubo había más muros. Ahí están los desplazamientos. La parte de arriba se mueve mucho porque todo el edificio estaba hilando y la planta baja no se mueve. Prácticamente quedó sin moverse la planta baja mientras que del primer nivel para arriba todo se movió. El color azul significa que no se movió. Desplazamientos totales, ¿no? Casi cero desplazamiento en la planta baja. Bueno, estos son desplazamientos relativos, es decir, con respecto a lo demás. Observen, la zona del primer nivel es la que más se desplaza con respecto a todo lo demás. Y vemos el cubo pues se desplaza mucho porque se desprenden los niveles pero el cubo queda este, pues prácticamente de pie, ¿no? ¿En dónde me iría en este caso? Pues las esquinas no. Este, bueno, este es otro tema. Eso después lo vamos a ver con más detalle pero quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!